Bueno, hay desde, por ejemplo, todo lo que hace al equipamiento de cocinas, digamos, para restaurant, desde cocinas, friteras, microondas, también, por ejemplo, hay cajas fuertes para esas pequeñas cajas fuertes que se usan para las habitaciones de los hoteles, de las cabañas, frigo bar, calefacción, sistemas de alarma, cafetería, tanto que pueden alquilar como comprar equipos para tener café, autoservicio y también con expendio. Por otro lado, la industria gráfica, emploteado, gigantografía, también tenemos gente que está exponiendo en las habitaciones, mostrándolo realmente cómo funcionan, por ejemplo, todos los sistemas de blanco y todo lo que es toallas, todo lo que es sábanas, cortinas, también tenemos expositores que están mostrando sistemas de calefacción y refrigeración, también tenemos equipos electrógenos para, digamos, para solucionar los problemas de electricidad en cabañas, hoteles y restaurantes, sistemas automáticos, también está todo el equipamiento para los jardines, para jardinería, o sea, para mantener parques y jardines, incluyendo riego y máquinas. Realmente, sí, realmente hay mucho para ver, hay de todo y, bueno, creo que me estoy olvidando de unas cuantas cosas más, ¿no? Para hacer un paneo general, digamos, para hacer contactos seguramente sirve. Exacto, también, bueno, para nosotros es un honor poder tener acá a la gente de las municipalidades, tanto la municipalidad de Villa del Dique como la municipalidad de Rumipal y de Villa General Belgrano, también la Asociación de Turismo y Comercio de Afines que nos han apoyado, nuestra Asociación del Valle. Realmente hemos tenido el apoyo de toda la gente, hasta, bueno, tenemos que agradecer a la municipalidad que ha arreglado las calles para llegar hasta acá, o sea, realmente una participación fuerte, tanto de las instituciones como de los comerciantes de la zona y todo eso. Así que muy lindo para nosotros, muy felices de todo el apoyo que hemos tenido en este evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a todos en la muestra y la intención es tratar de recibirlo de la mejor manera posible.